Los momentos de Renata Hola amigos del canal, estamos acá con Renata y hoy nos va a enseñar a tocar la canción de Gravity Falls Gravity Falls, con la flauta amigues, a ver En la flauta amigues, a ver Muy bien, buenísima, buenísima, ahora que ya sé cómo tocará la voy a practicar, a ver si me sale Bueno amigos, si les gustó el video, suscríbanse al canal, activen la campanita y practiquen, practiquen que ya les va a salir, como esta niña pequeña Abrazos amigos Abrazos 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 Abrazos